Así que termino diciéndole que los altares familiares, los altares encienden un fuego de tal manera que aún las criaturas espirituales de las tinieblas no van a acercarse en un hogar donde hay fuego encendido. Enciéndalo todos los días. Hola, ¿qué tal? Soy John Elíquio, y quiero invitarlos a ser parte de esta maravillosa entrevista en donde creemos que Dios tiene una palabra para edificar tu vida a través del programa Impacto de Vida por OVM Radio. Bendiciones. Así es, no se la pueden perder porque será una entrevista especial que va a bendecir su vida y la vida también de sus familias. Así que la cita es con nosotros por acá por OVM Radio y OVM TV.